Hola, les damos la bienvenida a un nuevo capítulo de Más Salud TV O'Higgins, el programa del servicio de salud donde se muestra el quehacer de nuestra red asistencial. Miguel Ángel Salinas sufría de un cansancio constante que con el tiempo se fue agudizando hasta transformarse en un obstáculo para su vida. Tras una serie de controles se le detecta un problema cardíaco el cual debía ser operado para evitar una complicación mayor. Tras un gran trabajo de coordinación de la macrozona O'Higgins Maule, Miguel Ángel pudo ser intervenido a tiempo y actualmente se recupera de manera satisfactoria. Los invito a conocer con más detalle su caso en la sección Historias de Vida. Para relevar el trabajo de las unidades clínicas, Historias de Vida. Como les digo, yo me cansaba, me cansaba de caminar. Como ustedes saben, yo trabajaba en colectivo, entonces pasaba todo el día sentado, también por ahí le echaba la culpa a eso yo. Yo andaba sentado, no tenía actividad física, no caminaba. Y ahí una doctora también me encontró que tenía soplo al corazón, me mandó a hacerme todos los exámenes, todos los exámenes salían bien, todo. Y ahí ella, el último, el soplo al corazón, era una válvula órtica que me estaba fallando. Hay un protocolo que se generó en trabajo con el jefe de cardiocirugía y el jefe de cardiología del MAULE y que permitirá que nosotros podamos seleccionar bien a nuestros pacientes, prepararlo y entrar en un software especial que va a determinar un orden de prioridad de acuerdo a la gravedad sin una supremacía porque sea de MAULE o sea de O'Higgi. Se hace una coordinación entre cardiólogos y cirujanos de Arrancagua con el cirujano de Talca, se evalúan en reunión clínica, en comité y se toma la determinación si el paciente tiene que ser operado o no. En ese intertanto nosotros como enfermeras nos comunicamos con María José que es la enfermera de Arrancagua y ahí nace digamos la necesidad de trasladar al paciente para acá para tomar la decisión de operarse y finalmente operarse acá como en el caso de Miguel que es nuestro primer paciente de Arrancagua. El dominante fue sometido a un reemplazo de la válvula aórtica. Nosotros que hacemos, abrimos el corazón, abrimos la aorta básicamente, lo sometemos a una cirugía en la cual el paciente que ha suspendido toda su sangre pasa a lo que es la situación extracorpórea que es una máquina corazón pulmón que manejan nuestras enfermeras perfusionistas y el corazón queda detenido, protegido y exangüe lo que permite hacer el reemplazo a esta válvula. Que es lo que se hace, se abre la aorta y se cambia esta válvula que está muy laxa porque no contiene la sangre como decía se devuelve, por una válvula nueva. En el caso de él por la edad se cambió por una válvula mecánica, una de las mejores válvulas que hay, que es una válvula, no voy a decir marcas, ¿no es cierto?, pero una válvula mecánica de las mejores que hay en el mundo. Estamos bien porque está aquí con nosotros, pero estábamos de mero también. Así que estamos todos juntos ahora. No, no pensábamos nosotros en la operación que ha pasado. Estamos contentos todos porque ya está aquí con nosotros ya. Está bien ahora, le dión de harta. Así que eso. Hemos sabido de él, incluso nos llamó por teléfono que estaba muy bien en su llegada a Rancagua y la verdad que no confirmamos más que lo que sabíamos en el fondo a través de él que era que evolucione de forma excelente. Al examinarlo no encontramos nada raro, la herida operadora está perfecta, él está consciente, está lúcido. Claramente ya ha disminuido su disminuido que fue o falta de aire lo que motivó la cirugía. Está de alto punto de vista quirúrgico, si puedo decirlo, sería hoy. Aproveché muy bien la oportunidad que me dieron para la operación. Puse mucho, mucho, mucho de mi parte. Y eso yo le aconsejo a los que están pasando por alguna enfermedad que lo haga. Nos convenció que podíamos bajar las defensas ante él. Y entonces él bajo las nuestras. Nos hizo creer que porque había tratamiento ya nadie moría. Que eso le pasaba a otros. No a mí, no a ti. Estemos atentos al VIH-Sida. Usemos condón. VIH-Sida. Más lo ignoramos, más fuerte se hace. Protégete siempre. Usa condón y tómate el examen. Más información en FonoSida. 800-378-800. Ministerio de Salud. Gobierno de Chile. La Organización Mundial de la Salud recomienda la lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses de edad y complementada con otros alimentos hasta al menos los dos años de vida. Es por esto que es necesario que la madre conozca todos los beneficios y las técnicas para que el bebé reciba la lactancia de la mejor forma posible. Para conocer más detalles los invitamos a ver la sección Aprendamos de Salud. Para educar a la comunidad, aprendamos de salud. Hola, soy Ángeles Arenas, enfermera matrona, asesora de lactancia, encargada del programa Chile Crece Contigo, el CESFAM Coltauco, y hoy hablaremos acerca de la lactancia materna. La lactancia materna es un fenómeno biocultural. Si pensamos que el recién nacido humano es el más inmaduro neurológicamente de todos los mamíferos, podemos entender la importancia de su fomento y protección. Si bien es cierto, el recién nacido viene dispuesto a vincularse y amamantar de manera innata, para nosotras las mujeres es un proceso que requiere aprendizaje y necesitamos ver amamantar a otras mujeres para aprender. Los beneficios de la lactancia materna han sido ampliamente estudiados y la vivencia es contundente al respecto. Se describen beneficios en el área física, emocional, nutricional, no solamente en el bebé, sino también en la madre. Estos beneficios también se aplican a la lactancia extendida, entendiendo este concepto a la lactancia que se da más allá de los dos años. En el caso del bebé, se han descrito beneficios en el área motora, en el área del lenguaje, prevención de enfermedades respiratorias y también en el desarrollo psicomotor. Y en el caso de la madre, previene la osteoporosis, el cáncer de ovarios, cáncer de mamas, entre otros. La primera recomendación es invitar a las madres a experimentar gestaciones informadas y empoderadas. De esta manera facilitamos la lactancia materna inicial dentro de la primera hora de vida. La Organización Mundial de la Salud recomienda amamantar de manera exclusiva durante los primeros seis meses de vida. Eso quiere decir evitar, administrar comida o probaditas de agua o de hierbas. Y extender la lactancia materna hasta al menos los dos años de vida. Y eso va a depender evidentemente de las necesidades y requerimientos de cada familia. Para poder amamantar necesitamos una posición tanto del bebé como de la madre que sea alineado. El bebé requiere tener un cuerpo alineado al cuerpo de la madre, procurando tener la boca lo más abierta posible con sus labios divertidos de manera de poder generar el vacío suficiente para que el bebé pueda succionar. Además, para fomentar la lactancia materna es fundamental que la madre amamante según la demanda del bebé. Esto quiere decir en horarios definidos por el bebé. Si recordamos que el bebé es un recién nacido inmaduro neurológicamente, la demanda no solo va a depender en casos de hambre, sino también en casos de frío, de miedo o cuando necesite contención y seguridad. Como CESFAM Coltauco nos sentimos profundamente comprometidos en la protección, fomento y apoyo de la lactancia materna y hemos implementado distintas estrategias. Disponemos de un lactario, vale decir un espacio físico protegido y amoroso para que las madres puedan amamantar tranquilamente. Además, desde hace un año tenemos un convenio con los restaurantes de la comuna para que las madres puedan amamantar libre y tranquilamente. Invitamos a la mujer, familia y comunidad a acercarse a su centro de salud en caso de tener dudas, molestias con su lactancia. Poder experimentar lactancias amorosas, placenteras y gozosas son fundamentales para poder también criar de manera mucho más respetuosa y poder permitirles a los niños y sus familias disfrutar del alimento nutricional y físico perfecto. Hay conversaciones que pueden cambiar la vida de muchas personas. Conversar con tu familia sobre la donación de órganos es una de ellas. Lo primero que hay que saber es que cuando un órgano falla irreversiblemente el trasplante se transforma en la única opción. El proceso de donación comienza con la constatación de la muerte cerebral por un equipo médico. Se declara con muerte cerebral a una persona que ha perdido totalmente sus funciones neuronales. No puede respirar sin la asistencia de máquinas ni responde a estímulos externos. No hay posibilidad de recuperación. Una vez constatada la muerte cerebral, el coordinador del Centro de Salud valida la decisión de donación de órganos con la familia. Con la confirmación se envían muestras de tejido al Instituto de Salud Pública para determinar el grado de afinidad entre el órgano del donante y los candidatos de la lista de receptores. Esto se llama histocompatibilidad. El ISP entrega el resultado con los mejores candidatos al Ministerio de Salud, que tiene la responsabilidad de contactar a los posibles receptores. Hay conversaciones que pueden cambiar la vida de una familia. Un día puedes ser donante, un día puedes ser receptor. Identifícate, convérsalo, compártelo. La medicina complementaria corresponde a técnicas terapéuticas que no forman parte de la medicina convencional. Como su nombre lo indica, se emplean como complemento, ya que puede combinarse con el tratamiento médico convencional o integrarse a él. El SESFAM número 4 de Rancagua decidió implementar estas nuevas técnicas y gracias a la obtención de fondos del Programa de Ayudo a Buenas Prácticas, implementado por la Ceremi y nuestro Servicio de Salud, pudieron construir un domo de salud complementaria. Quisiera invitarlos a conocer con más detalles en nuestra sección Conexión APS. Para difundir el valioso aporte de la atención primaria de salud, Conexión APS. Conexión APS. Nosotros realizamos múltiples trabajos, especialmente con esta dirección desde las terapias naturales, con un enfoque biopsicosocial, naturista y también de este acompañamiento y orientación espiritual a los pacientes. Las terapias que nosotros realizamos acá, realizamos este modelo de la terapia floral, la fitoterapia que es las hierbas medicinales como orientación. Tenemos también las programaciones neurolingüísticas, enfocadas principalmente a lo que son los procesos de los ciclos vitales de los pacientes. También trabajamos todo lo que es el contexto de la bioenergética o lo que llamamos los flujos de energía. También nos hablamos principalmente de los procesos de concientización y sensibilización a los pacientes. Trabajamos no solamente con lo que es la persona, sino también con el sistema de familia y también con la comunidad. Este domo, su gestación empieza con la presentación de una buena práctica en lo que es terapias del programa de salud mental. Y ganamos un monto considerable de dinero que nos permitió crear este proyecto, darle fuerza al proyecto y tenemos esta infraestructura que es el domo, con la implementación adecuada, con la capacitación del personal, porque además se capacitó con este premio en terapias complementarias, psicólogo y terapeuta holístico. Bueno, en un inicio estaba pasando por un mal momento de mi vida, que me afectó muchísimo, no lo podía aceptar y llegué a salud mental. Y ahí de salud mental ya conocí el trabajo que estaban haciendo Don Damián y ahí he empezado con estas terapias que me han servido muchísimo. Para mí es maravilloso porque uno se siente tan bien, no le voy a decir que le quita los problemas ni las enfermedades, porque esto tiene que ser junto con los medicamentos, pero le cambia la mente, el alma, el espíritu, es otra cosa. En fines del año pasado comenzamos con un taller de autocuidado con cuatro sesiones para el personal y comenzamos porque la idea es abarcar durante este año también terminar con el 100% del personal. Los talleres de autocuidado donde va yoga, hacemos reiki, musicoterapia, meditación para el personal. Entonces en las tardes, dos veces a la semana tenemos diferentes grupos de 15, 16 personas, funcionarios, que hacen estos talleres. Y eso ha sido bueno para generar una mejora en lo que es el ambiente laboral. Invitamos a todos los usuarios que pertenecen al SESFAN número 4 en el SESFAN Pereira y principalmente ingresar a través de lo que es el Programa Salud Mental. A través de este protocolo, de estas vías que es la atención de accidente social, médico y también del psicólogo y ellos van derivando a todo lo que es la terapia alternativa complementaria. Los invito a todos también a mantener activo su salud, no solamente a nivel físico sino también espiritual. Un ataque cerebral te puede hasta matar si no lo sabes detectar. Síntomas comunes son los tres de esta canción, su grita es su aparición. La pichanga se acabó cuando Pedro en vez de un gol gritó cosas que ni él entendió. Un ataque cerebral A las 11.02 un café se hizo gastón y su brazo la fuerza perdió Brazo, cara y habla raro, son síntomas claros de un ataque cerebral Cuando se echaba rubón, Lucho le dijo a la flor, vieja tu cara se deformó Brazo, cara y habla raro, son síntomas claros de un ataque cerebral No reacciones asustado, anda de inmediato, a la urgencia hay que llegar Anda de inmediato, a la urgencia hay que llegar Anda de inmediato, a la urgencia hay que llegar La hospitalización es un proceso que provoca estrés y angustia Situación que se acrecienta en niños y adultos mayores Para combatir esta situación surge la risoterapia Uno de los principales exponentes de esta disciplina en la región es César Órdenes Quien por medio de su personaje Doctor Tócris se pasea por las distintas salas del Hospital de San Fernando Entregando un momento de alegría Los invitamos a conocer más de esta hermosa iniciativa en la sección Salud para Todos Tenerife 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 Permiso, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, me presento, mi nombre es el doctor Tóqueriz y soy la nueva contratación del hospital. Y esto ya llevo haciéndolo durante dos años. Llegué, hablé con Mauricio, el periodista del hospital, el cual me dio una reunión con el doctor Jorge Muñoz, ya para entrar a la pediatría, que era el primer paso que di. Luego, una entrevista con la directora del hospital, donde ella me dio el permiso ya para trabajar en todas las dependencias del lugar. Al principio les llamaba mucho la atención a los funcionarios, sobre todo internos, a los técnicos paramédicos, enfermeras, de tener, digamos, un mimo dentro de un hospital. Pero lo que uno ve, digamos, hay que pensar que una enfermedad en que están hospitalizados estos chicos genera un estrés. Y tratar de hacer un poco más entretenida su estadía, tanto a estos niños como a sus papás, digamos, que los acompañan, nos ha ayudado en su recuperación. El hecho de que él los pueda hacer sonreír está demostrado fisiológicamente que eso disminuye el dolor, estos chicos pueden dormir mejor, la estadía se hace un poco más grata. ¿Qué fue lo que más te gustó? Los globos y las burbujas. La idea es que ellos tengan una esperanza, tengan una esperanza de poder salir adelante, que a través de la alegría igual es buena terapia, es muy buena terapia que se puedan reír, una distracción, eso les ayuda mucho para su recuperación. Yo creo que nos cambia un poco el switch, porque siempre el paciente está pensando quiero irme para la casa, que me traje de esta manera el stock. Y en ese momento el médico como que te saca de ese switch, ¿cierto? Y te hace viajar con su cuento en la imaginación. Para mí lo encontré fantástico. Mucho agradecimiento a primeramente a la directora Margarita Enríquez. Le doy muchas gracias a ella por dejarme entrar acá, por confiar en mí y darme esta entrada. Agradezco a todas las dependencias. Espero no olvidarme de ninguna, pero de pediatría, las chicas de ahí súper simpáticas, las de cirugía, medicina, maternidad, la central de alimentos, las personas que trabajan en la parte de recursos humanos, todo el hospital desde los guardias. Desde los guardias ha sido muy bonita la acogida, así que muchas gracias. Bueno, agradezco a Dios que me ha dado este talento, así que este don, así que lo voy a seguir utilizando para ser rey. Hay conversaciones que pueden cambiar la vida de muchas personas. Conversar con tu familia sobre la donación de órganos es una de ellas. No es un secreto que el nivel de donación de órganos en Chile es bajo, pero depende de nosotros revertir esta situación. ¿Pero qué tan grave es esto? En Chile somos 18 millones de personas y por ley todos somos donantes. Cada año mueren cerca de 100.000 personas y 2.000 de ellas son diagnosticadas con muerte cerebral, condición necesaria para ser donante. De esos 2.000 potenciales donantes, solo 120 familias validan la decisión de donar, equivalente al 6%. Paralelamente, cada año hay en promedio 1.800 personas que esperan ser trasplantadas. Esa información sirve para que el Instituto de Salud Pública identifique, por medio de exámenes de histocompatibilidad, a los mejores receptores. Si esas 2.000 personas fueran donantes y cada familia respetara su decisión, no habría lista de espera y con ello no tendríamos problemas de donación de órganos en Chile. Hay conversaciones que pueden cambiar la vida de una familia. Un día puedes ser donante, un día puedes ser receptor. Identifícate, convérsalo, compártelo. Ministerio de Salud. Gobierno de Chile. Nuestra región se distingue por ser una de las más extensas del país y con una gran presencia rural. Es por esto que la necesidad de contar con establecimientos que permitan resolver con mayor prontitud las necesidades de la comunidad se transforma en una acción fundamental. Conscientes de esta realidad, el Ministerio de Salud ha realizado una fuerte inversión para aumentar la cantidad de dispositivos sanitarios. Los invitamos a conocer estos nuevos establecimientos en la sección Salud en Terreno. Para destacar el trabajo de los equipos de salud preventiva, Salud en Terreno. En un nuevo acercamiento de la salud pública a la comunidad, el Servicio de Salud formalizó el término de obras de un nuevo Centro Comunitario de Salud Familiar, SECOF, además de la inauguración de otros dos establecimientos ubicados en distintas comunas de la región. La felicidad de la comuna es total y eso se reflejó en las distintas ceremonias realizadas para destacar estos hitos. La primera fue el término de obras del SECOF de Tuncaue, que tuvo un costo de 522 millones de pesos y cuyos trabajos consistieron en la ampliación de la actual Estación Médica Rural para ser convertida en SECOF. Nosotros tenemos dos obras muy importantes hoy día en este sector, que particularmente vienen a reforzar y particularmente a realzar nuestra preocupación integral en las prestaciones de salud en un área que es bastante rural hoy día y que hoy día va a tener las mejores prestaciones que hoy día pueden darse a través de estos dos dispositivos de salud. Particularmente yo creo que hoy día la salud, para el Servicio de Salud y particularmente para lo que es el Ministerio de Salud y particularmente para la Presidenta, viene a reforzar la necesidad importante de que la salud es un derecho importante. La comuna de Santa Cruz es otra de las beneficiadas con estas nuevas obras, y específicamente la localidad de Paniahue, que desde hoy ya cuenta con este moderno SECOF, que sin duda mejorará la oportunidad, calidad y equidad en la salud de los usuarios del sector. Tenemos una casa nueva, todo nuevo prácticamente, y eso nos ayuda también a servir más a la comunidad al respecto, de las condiciones que teníamos que era lo más básico, a lo más moderno, y también entregarle una atención de calidad al usuario que es realmente quien merece y es el objetivo de nuestra atención. Y por último la inauguración del SECOF Santa Teresa de Machalí, que tuvo un costo de más de 390 millones y beneficiará a más de 2.300 personas. Todos estos establecimientos son parte del Plan Nacional de Inversiones de Salud, que considera la construcción de 100 nuevos SECOF durante el periodo 2014-2018. Agradecer al Ministerio de Salud, ¿cierto?, por la inversión que está haciendo aquí en la región. Partimos con el Hospital Regional, estamos construyendo el Hospital de Chimarrón, como SECOF, CEFAN, SAR, y da cuenta de la aprobación del Ministerio y de la Presidenta Bachelet, de mejorar las condiciones de vida de la gente. Así que, esta es una futura moderna, con todo el equipamiento, y también con una buena atención, que es lo que es más importante, lo expande el público. Los Centros Comunitarios de Salud Familiar SECOF buscan plasmar la esencia del Plan de Salud Familiar, integrando el trabajo con la comunidad en la perspectiva de corresponsabilidad en el cuidado de la salud, previniendo el daño en los individuos y sus familias, y promoviendo estilos de vida saludables a través del autocuidado. Nuevo Hospital de Mercedes Chimbarongo, juntos sigamos construyendo historia. Para informar a los usuarios, Noticias en la Red. Muchas haitianas llegan a la hora del parto con complicaciones. Esto se debe en su mayoría por la falta de la realización de controles previos, a los que no asisten por un tema cultural, pero también ante la imposibilidad de ser entendidas por su barrera idiomática. Para evitar los riegos antes mencionados, es que el programa Chile Crece Contigo, del Hospital Santa Filomena de Graneros, realiza un taller intercultural basado en los cuidados prenatales y del recién nacido. Dentro de este marco se encuentra la visita guiada a la maternidad del Hospital Libertador Bernardo Higgins. Durante el recorrido, las madres haitianas conocieron la unidad de embarazo patológico, sala de parto integral, maternidad y puerperio, donde se les explicó el funcionamiento de la unidad, además de los cuidados elementales del proceso del trabajo, de parto y nacimiento. En la comuna de Graneros llegaron muchos haitianos, y donde comenzamos a hacer operativos, nos dimos cuenta de que necesitaban de atención y se les dieron las prestaciones, y además llegaron muchos a control prenatal. Entonces nos surge esta idea para poder ellos llegar a conocer la maternidad y conocer también sus prestaciones. Pudieron resolver sus dudas, entonces eso a pacientes que están en un país que no es el de ella, con un idioma que no es el que aún dominan como corresponde, conocer el lugar donde van a venir a vivir un momento tan fundamental como es el nacimiento de su hijo, yo creo que es algo que les ayuda a ambientarse en lo que va a ser esta experiencia, que sin duda es importante en su vida. Gracias al hospital de Graneros y de Rancagua, mi hijo va a nacer bien, y también va a tener mucho beneficio, y por eso se nos agradece mucho. La Semana de Lucha contra el Cáncer es parte de la Estrategia Nacional de Salud 2011-2020, y busca sensibilizar a la población, informando y posicionando la promoción de la salud y la prevención para impulsar el control de factores de riesgo y favorecer el autocuidado. Según las cifras del Ministerio de Salud, fallecen más de 1.400 mujeres a causa de esta patología. Es en este contexto que la Ceremia de Salud, el Servicio de Salud O'Higgins y los equipos de las comunas de Palmilla, Rengu y Santa Cruz iniciaron en conjunto un despliegue territorial para acercar la atención preventiva a la población, efectuando operativos móviles y ferias informativas, potenciando así el autocuidado. En términos odontológicos, el Servicio de Salud dispuso de la unidad móvil dental, donde se tomaron exámenes para detectar el cáncer bucal. Por su parte, la Fundación Arturo López Pérez realizó mamografías a mujeres de la zona, principalmente de sectores rurales, mientras que el dispositivo móvil de Santa Cruz ofreció exámenes preventivos y la opción de practicarse el Papa Nicolau. Graneros, Santa Cruz, Nancagua, Lololi y Pichidegua son los nuevos establecimientos reconocidos como acreditados en calidad por la Superintendencia de Salud. La ceremonia realizada en el Salón Prat de la Intendencia Regional contó con la presencia del Superintendente Suprogante, Dr. Enrique Allarza, el Intendente de la Región de O'Higgins, Pablo Silva Maya, el Ceremi de Salud, Eduardo Peñalosa, el Director Suprogante del Servicio de Salud de O'Higgins, Claudio Castillo, el Agente Regional, Ricardo Tudela, y los Directores de los Establecimientos Galardonados. Gracias a la obtención de este logro, la Región de O'Higgins se convierte en la primera a nivel nacional en cantidad de hospitales acreditados en el país, sumando 11 en total. La acreditación tiene por objetivo verificar el cumplimiento de estándares de calidad establecidos por el Ministerio de Salud, enfocados en mejorar la calidad y a disminuir los riesgos de la atención de la población, las cuales serán reevaluadas en un periodo de tres años con mayores márgenes de exigencia. Con la presencia de la Ministra de Bienes Nacionales, Nidia Palma, y el Intendente de la Región de O'Higgins, Pablo Silva Amaya, se realizó la ceremonia de conmemoración de los diez años del programa Chile Crece Contigo, iniciativa impulsada del año 2007 durante el primer gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet. Chile Crece Contigo es una iniciativa de protección integral a la infancia, que tiene como misión acompañar, proteger y apoyar integralmente a todos los niños, niñas y sus familias, focalizando apoyos especiales a aquellos que presentan alguna vulnerabilidad mayor. Consiste la articulación intersectorial de iniciativas coordinadas por el Ministerio de Desarrollo Social, prestaciones y programas orientados a la infancia, de manera de generar una red de apoyo para el adecuado desarrollo de los niños y niñas hasta los ocho o nueve años de edad. El programa Chile Crece Contigo ha sido considerado a nivel mundial como una política pública eficaz para el desarrollo integral de la primera infancia. Está el suéxito que está siendo implementado en países tales como Colombia, Perú y Uruguay. Estamos celebrando con mucha alegría los diez años de un programa que ha sido fundamental en nuestro país, que es Chile Crece Contigo, que fue creado por nuestra Presidenta Bachelet en su primer gobierno y que ha tenido tremendos impactos positivos en nuestro país. Y estos diez años significa que son muchos, muchos niños que han pasado por el sistema y ahora la ampliación de los que tienen hasta los nueve años nos llena de alegría. Así que agradecerle a todo el personal que trabaja en este programa que es parte fundamental. Si no es por las personas, este programa no se realiza bien en la iniciativa de la Presidenta Bachelet, pero implementado con todo el cariño y profesionalismo de la gente del hospital regional y de todos los hospitales de la región. Hemos podido presenciar en forma real y en forma vívida lo que ocurre con cada una de sus familias y cómo se incorporan. Yo creo que lo más importante hoy día es reforzar y señalar que hoy día las políticas públicas son parte de la agenda de gobierno permanente y es algo que se va a permanecer por lo menos por los próximos nueve años siguientes. La sofrí con la Ana un día venían del supermercado las escaleras ellas subían y Ana sintió el pecho pesado es un infarto al corazón si sientes un beso en el pecho o si el dolor llega hasta el cuello o llega a uno o ambos brazos nadie está libre de un infarto Claudio un día estaba regando poniendo su jardín más bello y un gran dolor le dio en su pecho del corazón hasta su cuello es un infarto al corazón es un infarto al corazón si sientes un beso en el pecho si sientes un beso en el pecho o si el dolor llega hasta el cuello o si el dolor llega hasta el cuello o llega a uno o ambos brazos nadie está libre de un infarto Rafa casi dio vuelta a la parrilla el brazo izquierdo mucho le dolía y aunque Francisco trajo una silla era un infarto que le venía si es un infarto al corazón es un infarto al corazón anda a la urgencia de inmediato anda a la urgencia de inmediato y que te atienda un doctor que te atienda luego un doctor nadie está libre de un infarto nadie 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 está libre de un infarto y es así como llegamos al final de un nuevo capítulo de Más Salud TV O'Higgins los invito a seguirnos por nuestras redes sociales y en la página web www.saludohiggins.cl y nos vemos en una próxima entrega Más Salud 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 Gracias por ver el video.